Tienes muchos pecados por los que pagar, Garibalda. Has tenido a la zorra viviendo en tu gallinero y todavía no te has enterado de cuántas gallinas se te ha comido. Madre, ¿por qué les ha dejado esa tierra? Para que se deslomen trabajando en ella. Bela, ¿estás bien? Amanecí con las tripas revueltas. Es cansancio. Soy su madre y me debe respeto y obediencia. No puede pensar si yo no quiero que piense. Lilana, por favor. Si yo no quiero que respire, no respira. Y morirá cuando y como yo diga que muera. Tarde o temprano todos terminaremos pagando cuentas por nuestros actos. Atilana, no lo olvide. El odio hay que alimentarlo entre dos cada día. No les pierdas de vista para que no te vean. Atilana debe ser desterrada de este pueblo para que todo vuelva a ser como Dios manda. La Garibalda se ha desatado con la muerte de Genaro y ha sacado a los demonios a pasear. De mí no han tenido que decir nunca nada. No te voy a permitir que tires mi nombre por el suelo porque antes te arrancó la cabeza. Quiero ver las llamas de esa maldita finca ardiendo desde Fresno. Este maldito pueblo no se merece a alguien como la Garibalda. Y tú eres la única que legítimamente puede enfrentarse a ella. Nos están matando, Baldo. Nosotros solo sabemos sobrevivir. No creo que debamos avergonzarnos por ello. Han tirado las lindes de la Garibalda. Piensa en lo que pasaría en el pueblo si se enteran de todo esto. La Garibalda haría buen uso de ello para hundir más si cabe a mi madre. En el pueblo se han dicho muchas cosas siempre. No debes hacer caso de los embustes de esas alcahuetas. ¿Quieres es que te maten? No hace falta que te vayas a ningún sitio. Ya me encargo yo. ¡Suelta! ¡Patilana! ¡Suelta! 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 Gracias.